Bueno, bienvenidas a todas las personas. Hoy vamos a hablar sobre las tarjetas de crédito. Vamos a estar hablando sobre cómo poder utilizarlas de la mejor forma posible. Y hoy espero que durante los próximos minutos nos acompañes porque vas a aprender los mejores trucos, los trucos más interesantes para poder sacarle ese jugo y ese provecho a esas tarjetas de crédito que muchas veces para todos nosotros pueden ser un dolor de cabeza, pero de pronto es porque no las sabemos utilizar. Mi nombre es Luis Restrepo, yo soy especialista en riqueza. Te voy a hablar rápidamente de mí, pero lo que quiero que hagas hoy es que te lleves la mejor información posible sobre el tema de las tarjetas de crédito. Una bienvenida para todas las personas que nos están viendo a través de cualquier sistema, en streaming, en las redes sociales, en la plataforma de Vialab, para todas las personas que están aquí. Muy buenas noches, ¿cómo están? Como les digo, mi nombre es Luis Restrepo, yo soy especialista en riqueza, soy coach, especialista en todos los temas de inversión, de administración de dinero, todo lo que tenga que ver con dinero. Es un tema que a mí me apasiona, me encanta, que he trabajado ya durante 8 o 9 años de mi vida y lo que quiero transmitirles hoy es algo muy sencillo y es cómo utilizar de la mejor forma las tarjetas de crédito. Así que espero que estén muy atentos porque si te pierdes algo, realmente creo que este curso es para ti. Entonces, pilas, pues, vamos a arrancar. Quiero ser bien, bien concreto con esta información porque la verdad es que este tema de las tarjetas de crédito es muy importante a la hora de nosotros tomar decisiones financieras. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen tarjeta de crédito? Esta pregunta es para todos los que están acá, para los que nos están viendo también. ¿Cuántos de ustedes les gustan las deudas? Ninguno levanta la mano. A mí realmente las deudas me gustan mucho porque las deudas es el principal motor que nosotros tenemos para poder apalancarnos y crecer financieramente. Sin embargo, cuando yo hago esa pregunta de cómo, pues, por qué nos gustan las deudas o no nos gustan, es porque la mayoría de nosotros utilizamos las deudas ¿para qué? ¿Para gastar? ¿Para qué más? Para pagar. ¿Para pagar? ¿Para qué más? Para estresarnos. ¿Cuántos de ustedes viven estresados con las deudas? Realmente, este tema de las deudas es un tema muy controversial porque la mayoría de la gente utiliza la deuda de forma inadecuada, ¿cierto? Cuando utilizamos la deuda, la utilizamos para pagar de pronto un pasivo, para pagar de pronto un gasto que de pronto no es tan necesario, un viaje, pero normalmente lo que hacemos es utilizar esa deuda para pagar un dinero, ¿cierto? Pero ese dinero no nos da más dinero o ese bien o servicio no nos da más dinero, sino que antes nos quita dinero, ¿cierto? Pasa lo mismo con la tarjeta de crédito y por eso quiero hablar específicamente de las tarjetas de crédito. Ahora, vamos a entrar en materia de una vez. ¿Qué es una tarjeta de crédito? Quiero que me ayuden ahí con los micrófonos y nos digan, nos compartan un poquito. ¿Qué es una tarjeta de crédito? Alguien que nos comparta ahí del público. ¿Por acá? Ya uno, no se tiren encima. ¿Qué es una tarjeta de crédito? Lo que se les venga a la cabeza. Ayúdame prendiendo el micrófono para que las personas escuchen también. Yo hago una tarjeta de crédito como un préstamo. Un préstamo. Válido. Correcto. Está bien la definición. La tarjeta de crédito es un mecanismo de financiación, ¿cierto? Dentro de los mecanismos de financiación tenemos muchísimos, muchísimos, muchísimos. Pero la tarjeta de crédito es uno que popularmente se ha venido aceptando y que finalmente es un préstamo, como tú bien lo dices, que uno tiene algo que se llama el cupo. Entonces, la tarjeta de crédito simplemente es una tarjeta, un plastiquito, que ahorita vamos a hablar de diferentes cosas de las tarjetas de crédito y ese plastiquito tiene un dinero habilitado para que tú utilices en caso de que no tengas efectivo. ¿Me hago entender? Hay tarjetas débito que uno tiene un dinero que respalda el funcionamiento de esa tarjeta débito en su cuenta de ahorros, en su cuenta bancaria, pero también hay tarjetas de crédito que si bien no tienes ese dinero, te habilitan un préstamo por un cupo, que ya vamos a hablar del cupo, y ese cupo tú lo puedes utilizar. La diferencia está en para qué lo utilizamos. ¿Listo? Sin embargo, lo que yo quiero que aprendas el día de hoy es a utilizarlo de la mejor forma posible y no como todo el mundo lo utiliza. ¿Cierto? Casi todo el mundo utiliza la tarjeta de crédito. Es para hacer compras normales, para ponerlo a cuotas, cuando le hace falta dinero para pagar algo, para tapar una deuda con otra deuda. Y esa es la forma no solo más ineficiente, sino más peligrosa de utilizarla. ¿Listo? Entonces, vamos a ver rápidamente algunas definiciones rápidas para que tengamos como un marco general sobre qué son las tarjetas de crédito, cómo funcionan, etcétera, etcétera. Y de ahí pasamos directamente a los tips, que son siete muy importantes. ¿Listo? Entonces, el primero que está ahí en pantalla dice, ¿qué tiene usted que saber? El tema de, hay franquicias, hay emisores y hay categorías. Las franquicias es lo que usted conoce como Visa, Mastercard o American Express. Son tres franquicias. En realidad hay más franquicias. Está, por ejemplo, Diners, está Discovery en Estados Unidos. Hay varias franquicias. Sin embargo, las más importantes, las más relevantes son esas tres. Visa, Mastercard y American Express. En esas franquicias lo único que hace, haga de cuenta que, ustedes conocen las franquicias, conocen los negocios de franquicias. Haga de cuenta que un banco paga una franquicia, ¿cierto? Pero es una franquicia que es exclusiva para el sector financiero. Un banco paga un derecho por utilizar esa franquicia, ¿cierto? Entonces, un banco paga un derecho a Visa o paga un derecho a Mastercard o paga un derecho a American Express para poder utilizar ese nombre para emitir tarjetas, que son tarjetas de este estilo, ¿cierto? Ahorita vamos a hablar de las tarjetas en específico. Y es un gana y gana para Visa, para Mastercard, para American Express y para el banco también. Entonces, ahí entramos en los emisores, que es lo que estamos viendo en pantalla. Los emisores son exclusivamente entidades financieras, ¿cierto? Y ya vamos a hablar de algunos convenios aparte que se hacen, pero son exclusivamente entidades financieras como lo puede ser Banamex, como lo puede ser aquí en Colombia, Banco Colombia, como lo puede ser el Banco Itaú en Brasil. Bueno, los bancos más grandes de Latinoamérica y cualquier banco estarían en la capacidad de adquirir una franquicia y emitir tarjetas. Por eso usted ve tarjetas que pueden ser Visa, Mastercard, pero una es Colpatria, otra es Banamex, otra es de cualquier banco. ¿Está fácil, sí o no? Bueno, listo. Entonces, franquicias, ¿listo? Dos, emisores y tres, categorías. Las categorías son bien importantes y ahorita vamos a ver la importancia de las categorías. Hay categoría clásica que son las tarjetas de crédito que ustedes ven normales que casi siempre, casi siempre le otorgan a las personas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una tarjeta American Express de las azules o de las verdes o una Visa normal clásica. Esas tarjetas son las tarjetas que llaman clásicas, ¿sí? Hay otras tarjetas después de las clásicas que salieron hace unos cuantos años que son las doradas, ¿sí? Hay otras tarjetas de crédito que son las platino, que son después de las doradas. Hay otras tarjetas de crédito que son las black, ¿sí? Y hay otras tarjetas de crédito que son más arriba de las black. ¿Listo? ¿Para qué es importante saber las categorías? Ahorita lo vamos a ver, pero básicamente, entre mejor sea la categoría, ya voy contigo con la pregunta. Me pueden ir haciendo preguntas mientras vamos haciendo la charla. También en redes sociales y si nos van preguntando, podemos ir seleccionando algunas de las preguntas. Las categorías, lo que hacen es que entre mejor sea la categoría o entre más alta, ¿cierto? Mejores son las coberturas que tiene. Y ya vamos ahorita a hablar de las coberturas. Pregunta. Lucho, ¿por qué un emisor decide tener su propia tarjeta con una franquicia y no tenerla sin franquicia? Eso es una muy buena pregunta. ¿Por qué un emisor habría de tenerla? O sea, digamos que ya es un tema muy de casi oligopolio. Es un tema que ya las franquicias de Visa, MasterCard y American Express son tan grandes que tienen tantos beneficios que es más fácil toda la... Digamos que en vez de montar su propia franquicia, es mucho más fácil pagar la franquicia y utilizar todos los beneficios que tiene para parte y parte. Ahora, eso sí, digamos que pueden haber otras variables, pero ahí sí, la verdad, no te sabría responder a ciencia cierta más allá de eso. ¿Listo? Entonces, tenemos franquicias, tenemos categorías, tenemos emisores. Eso es como básico. Y frente a las tarjetas de crédito ya el plástico como tal, tenemos algo que yo tengo que saber siempre y es las tasas de interés. Es decir, todas las tarjetas de crédito tienen asociado a una tasa de interés porque es un préstamo como bien lo dijimos ahorita. ¿Cierto? Las tasas de interés normalmente son muy altas. ¿Por qué? Porque es un préstamo muy riesgoso para el banco porque es un dinero disponible que uno tiene todo el tiempo. Entonces, las tasas de interés pueden estar entre el 18% y el 30% normalmente en este país. Ya de pronto en otros países puede variar, pero normalmente está cerca la tasa de usura. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con eso? Están las tasas de interés, que es lo que le cobran a usted por utilizar ese dinero. ¿Listo? Están los avances. Los avances es yo utilizo mi tarjeta de crédito en un cajero y el cajero me da dinero. ¿Cierto? Un ATM me da dinero y ese dinero yo lo puedo utilizar. Eso es lo que se llama un avance. Pero, claro, me cobran una tasa de interés. ¿Listo? Está el tema del cupo. El cupo es la cantidad de dinero o el préstamo que me hacen. Entonces, por ejemplo, una tarjeta de crédito básica o clásica podría tener un cupo entre 500 dólares a 1.500 o 2.000 dólares aproximadamente. Eso ya varía dependiendo de cada país. Una tarjeta de crédito más arriba puede... O sea, los cupos pueden ser dependiendo de la denominación o de la categoría de la tarjeta de crédito son los cupos que se le asignan. ¿Cierto? Entonces, entre más alto, más cupo. Es decir, tiene más capacidad de endeudamiento. ¿Listo? Entonces, incluso hay tarjetas de crédito para personas muy específicas, voy contigo, que no tienen cupo. Es decir, compra lo que quiera. ¿Sí? Pero eso ya son muy pros. Pues, tiene estrellas de cine, presidentes, cosas así. ¿Listo? Bueno, con las buenas noches, te pregunto, ¿no todas las tarjetas de crédito tienen avance? ¿O sí? La tarjeta de... Bueno, puede que no todas, ¿cierto? Es muy normal que sí. Lo que pasa es que hay un cupo que te dan, digamos, de compras. Por ejemplo, supongo que una tarjeta de crédito te da un cupo de 5 mil dólares, ¿sí? Para compras, pero de avance te da menos. ¿Sí? Entonces, te puede dar mil dólares de avance. O puede que no te dé. También. Ya eso depende mucho de las políticas de cada banco, porque si bien hay políticas por franquicia, también hay políticas por banco. Entonces, el banco ya decide, digamos, como hasta dónde quiere darte beneficios y no. ¿Listo? Entonces, está. Tasa de interés, avances, ¿sí? Cuota de manejo, que ya la vamos a hablar. El cupo es la cantidad de préstamos. La cuota de manejo es como una especie de pago mensual o trimestral o semestral o anual, dependiendo de la franquicia, dependiendo del banco, que yo le hago al banco por el derecho a utilizar esa tarjeta de crédito. ¿Listo? Entonces, puede ser desde 5 mil pesos o un dólar, 5 dólares, 10 dólares. Normalmente, entre la categoría sea más alta, es más costoso la cuota de manejo. ¿Cierto? Pero también ahorita vamos a ver una técnica para poder eliminar esa cuota de manejo que funciona muchas veces. ¿Listo? Entonces, eso es lo más claro. Eso es como lo, digamos, el panorama general. Ahora sí, vamos a entrar en los tips, en las cosas que yo puedo hacer para utilizar mi tarjeta de crédito de la forma más eficiente posible, sin necesidad de pagar intereses en la gran mayoría de los casos y en los que no, pues de la forma menos costosa posible. Ya les voy a mostrar cómo. ¿Listo? Entonces, para esto quiero que presten mucha atención en la pantalla porque aquí voy a hacer un ejemplito sencillo. Entonces, supongamos que yo tengo una tarjeta de crédito y la quiero utilizar sin intereses. Entonces, la forma número uno y la más fácil es averiguar cuál es la fecha de corte. ¡Uy! Fecha de corte. Lo voy a poner ahí, fecha de corte. Entonces, usted tiene dos fechas. Usted tiene la fecha de facturación. Perdón, la fecha de pago que es cuando le llega su extracto de la tarjeta de crédito y le dicen tiene para pagar hasta tal fecha. ¿Cierto? Usted le llega en una fecha y le dan 10, 12, 15 días para pagar, 18 días para pagar. ¿Listo? Entonces, está la fecha de corte y la fecha de pago. ¿Qué es lo que pasa con esa fecha? Yo puedo jugar con esas fechas y ya lo voy a mostrar cómo. Supongamos, la fecha de corte es la fecha en la que el banco hace la facturación de mi tarjeta de crédito. Me explico. Yo hoy compré 5 botellas de agua con mi tarjeta de crédito. Pues seguramente no, pero bueno, supongamos que las compré. ¿Listo? Con mi tarjeta de crédito. Y resulta que las compré hoy. Y hoy es X fecha, pero resulta que la fecha de facturación fue, de la tarjeta de crédito fue antier, hace dos días, pero las compré hoy. ¿Cierto? Entonces, como fue hace dos días, la tarjeta de crédito no va a facturar sino hasta el otro mes lo que yo compré hoy. ¿Me dice entender? Si yo compré hoy, pero facturó hace dos días, me va a ir hasta el otro mes. Y aparte de que se me va hasta el otro mes, en la facturación del otro mes, es decir, que yo puedo comprar en un mes y en el mes siguiente se factura, me dan unos 15 o 20 días para pagar. Entonces, ¿cuántos días me estaría ganando ahí? Más o menos, en promedio. Si el mes es de 30 días en promedio, podríamos estar hablando de que nos ganamos unos entre 30 y 50 días, dependiendo pues del banco. ¿Cierto? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Debo de saber cuándo es la fecha de corte y eso se lo tiene que informar a su entidad bancaria y si yo necesito hacer alguna compra y no tengo efectivo o si necesito hacer una compra y no quiero usar interés, la pongo a una cuota, ¿cierto? De lo que sea. Bueno, de casi lo que sea hay ciertas excepciones, ya las vamos a hablar. Y con esa compra yo lo puedo extender casi hasta 50 días. Es decir, lo pago hoy con la tarjeta de crédito en 50 días más o menos aproximadamente después de la fecha de corte vengo a pagar ese bien o ese servicio y no tengo que pagar intereses si lo pongo a una cuota. ¿Me hice entender ahí? ¿Sí? Alguna inquietud con esa forma de hacerlo. Lo único que yo tengo que saber es cuándo es la fecha de corte. Por ejemplo, yo sé que, yo sé que por ejemplo esta, esta corta el 16, esta es mía, ¿cierto? Yo sé que corta el 16, entonces yo sé que si compro después del 16, se me va a ir hasta el 16 del otro mes. Y de ahí tengo otros 15 días para pagar porque son, creo que pago los 2 o los 3 de cada mes. Entonces, si yo compro el 17 o el 18, normalmente me va a entrar el 16 del otro mes y voy a pagar el 2 del mes de arriba. O sea, que es un mes y medio más o menos. Ahora, eso es bueno y a la vez no es tan bueno porque de pronto a usted se le olvidó que había pagado y se gastó esa plata. Entonces, tiene que tener cuidado con ese tipo de cosas. Eso es bueno porque se puede financiar durante un tiempo casi que gratis, pero si usted lo utiliza mal, se gasta la plata y queda con la deuda. ¿Me hago entender? Entonces, pilas con eso. Es un tema de un control. Dime, claro. Tú estás hablando de dos fechas. Sí. De la fecha inicial más los 15 días que estás diciendo que tienes después de la fecha de corte. Sí. ¿En qué momento se causa el interés por parte del banco para saber? Lo que pasa es que hay fecha de corte y fecha de pago. Fecha de corte es cuando la entidad dice de aquí hasta esta fecha esto fue lo que se compró. Y la fecha de pago es de aquí hasta esta fecha usted compró esto y tiene 15 días para pagar eso. ¿Se me hago entender? Ahí no estamos hablando directamente de cuándo causa la tasa de interés. Pero si fuéramos a hablar de la tasa de interés estaríamos hablando en la fecha de corte. ¿Sí? Pero no quiero que confundamos esos dos términos. Una es fecha de corte y es que la entidad financiera el 17 de cada mes hago el barrido de todo lo que ha pasado hasta el 17 del mes anterior y todo eso que entra lo facturo. Y eso es lo que usted tiene para pagar hasta 15 días después que es la fecha de pago. ¿Listo? O sea que entonces estamos hablando de 45 días aproximadamente. Sí. Donde vos tenés solamente el valor real del que hiciste la compra. ¿Me hago entender? Siempre y cuando lo hagas una cuota. Listo. ¿Sí? Ahora, hay unos bienes ya voy con la pregunta de allí. ¿Sí? Hay unos bienes o servicios particulares que no entran dentro de esa categoría y eso ya depende del país y digamos algunas regulaciones. Por ejemplo, los impuestos. Si usted va a pagar impuestos con su tarjeta de crédito así lo haga una cuota tiene un sobrecosto. ¿Sí? O la gasolina, el combustible. ¿Sí? Eso tiene, ya depende de su país. Usted tiene que averiguar muy bien si realmente lo va a hacer a una cuota si hay cosas que aplican y hay cosas que no. Normalmente lo que es impuestos y gasolina, como son bienes digamos tan masivos o cobros tan masivos no tienen ese tipo de digamos de beneficios entonces tienen un sobrecosto. pero eso ya depende del territorio en particular. ¿Listo? Entonces, si yo lo quiero hacer lo hago una cuota lo puedo hacer justo después de la fecha de corte y tendría más o menos unos 45 días para poder realizar esa transacción. ¿Pregunta? ¿Pero aquí en Colombia tiene eso de pagar impuestos sobre la gasolina y sobre el sobrecosto sobre los impuestos? Sí. Aquí en particular en Colombia lo que es impuesto te lo digo porque es precisamente los casos que más conozco. Lo que es gasolina y lo que es impuestos pagados con tarjeta de crédito tienen un sobrecosto. Puede que no sea muy alto la verdad no estoy seguro de cuánto sería pero si tiene un sobrecosto así lo hagas a una cuota. ¿Listo? Por ejemplo la fecha de corte de una tarjeta es el 30 pero yo hice la compra el 29 entonces ya no voy a tener los 40 días de ventaja. Normalmente como la fecha de facturación hay gente que sabe utilizar esto entonces lo que tratan de hacer las entidades financieras es que si usted lo haga el día de la fecha de facturación tratan de meterlo ahí para que lo pueda pagar. ¿Se me van a entender? O sea, a la entidad financiera no le conviene financiarlo a usted gratis. ¿Sí? Entonces trata de si usted lo hace el 29 casi que fijo que el 30 le aparece. ¿Sí? Puede que no eso ya depende de la eficiencia de la entidad financiera pero es lo más probable. ¿Se va a tener 15 días ahí para poder jugar con ese 40? Sí, también. Sí, no, no. Tiene unos 15 días pues si lo hace una si lo hace una cuota le tiene 15 días. ¿Listo? Bien. Esa es la primera. La segunda. Tema de débitos automáticos. Esta es una una estrategia muy interesante porque usted lo que puede hacer es comenzar con los débitos automáticos y débitos automáticos se refiere a pagar lo que yo ya estoy pagando en mi mes normal por ejemplo el celular, por ejemplo los servicios públicos, por ejemplo el gimnasio que son los tres ejemplos más comunes de todas las personas y con eso yo lo que puedo hacer entonces es pues muy sencillo. pongo el débito automático a través de mi tarjeta de crédito entonces lo que puedo hacer es listo voy con mi entidad financiera o con la entidad con la que estoy adquiriendo el servicio y le digo yo quiero que este servicio me lo cobran a través de la tarjeta de crédito eso no lo tienen todas las entidades pero normalmente lo que es telefonía celular gimnasios y servicios públicos casi siempre se puede. ¿Qué logro yo con eso? Pues también es una cuota no me cobran intereses ¿sí? Igual ya lo pago dentro del mes ¿cierto? Entonces igual ya la plata la tengo ¿sí? Y estoy acumulando millas o puntos que ahorita hablamos de las millas o puntos ¿me hago entender? ¿Por qué? Porque estoy utilizando la tarjeta de crédito me da historia crediticio y me da buenos hábitos de pago porque para la historia crediticio es súper importante pues aquí no vamos a hablar mucho de historia crediticio luego hacemos una charla más de eso pero el tema es que en la historia de crediticio es súper importante que usted esté pagando constantemente a tiempo ¿sí? Hola Si yo uso una tarjeta de crédito y hago una compra a una cuota o a 24 cuotas pero la pago de una ¿hay alguna diferencia? Yo pienso que por ejemplo en el tema de las cuotas si hay un cobro que te hacen o sea si te alcanza a causar un interés lo que pasa es que va a ser menor porque así lo pagas si lo pusiste a 24 cuotas y lo pagaste en una entonces solo te va a cobrar digamos proporcional a lo causado o al tiempo ¿sí? Entonces no te va a cobrar el interés de todas las 24 cuotas pero te va a causar el interés de un tiempo que tuviste esa financiación ¿sí? Entonces no es lo mismo hacerlo en una cuota que hacerlo a 24 ¿sí? pero no está mal tampoco ya ahorita miramos casos diferentes Hola ya voy contigo ¿Qué tanto pues es bueno o es malo jugar de pronto con el dinero entre bancos? ¿cierto? ¿Qué es jugar? Pues me refiero como según las fechas de corte yo utilizo esa tarjeta y utilizo esta otra para pagar la de la anterior ¿cierto? A ver me hago entender Pero te tocaría hacer un avance porque es que digamos que una cosa es hacer compras ¿sí? Yo por ejemplo compro las botellas de agua las compro con la tarjeta de crédito otra cosa es pagar una deuda pagar una deuda bueno vos no puedes pagar con botellas te toca efectivo entonces te tocaría hacer un avance entonces si te cobra si haces un avance sí o sí te cobra no importa si es un mes o a 10 o a 20 sí o sí te cobran intereses entonces no es muy inteligente porque el interés es muy alto entonces realmente sería más bien peligroso ¿listo? pregunta por allá de alguien de las redes Sí por Facebook nos estaban preguntando si el método de usar la tarjeta 45 días sin pagar intereses aplica para avances de cajero que es parte de lo que estás explicando No no aplica porque siempre el avance el avance efectivo cuando tú entras la tarjeta al cajero y sacas dinero siempre te cobra una tasa de interés entonces no aplica ahora no quiere que sea malo puede ser que uno tenga una situación de iliquidez y necesite cash y necesite dinero en ese momento y pues yo hago uso del avance yo he hecho avances hay veces que de pronto me falta tan y pago el interés después de un mes que no es tan grave pero si usted se acostumbra a hacer avances y hacer avances es plata que usted está sacando al 2% más o menos en promedio y le sale muy costoso y el avance eso depende de la entidad pero casi siempre los avances están diferidos o a 24 cuotas es lo más normal así como las compras internacionales que casi siempre se difieren en dólares a 12 o a 24 o a 36 ya depende mucho de la franquicia y de la entidad pero casi siempre se difiere ¿cierto? muy bien entonces débitos automáticos no me cobran a mi intereses puedo hacer el débito automático de diferentes de diferentes productos o servicios y me genera buen historial crediticio buenos hábitos de pago mayor posibilidad de financiación en caso de necesitarla en otro momento y finalmente me genera millas o puntos que todas las tarjetas tienen un programa de millas o puntos ¿listo? entonces si usted tiene forma de sus servicios de los servicios de su casa etcétera etcétera o el gym o el celular es una forma muy sencilla y muy tranquila y seguramente pues no va a ser difícil porque usted todos los meses ya está acostumbrado a pagar por ese servicio ¿listo? ahí van dos muy bien vamos con este el tema de las coberturas este es un tema bacanísimo ¿se acuerdan que les dije que hayan diferentes categorías de tarjeta de crédito? ¿cierto? dependiendo de la categoría usted tiene diferentes tipos de coberturas y esto es lo que la gente menos utiliza es lo más subutilizado de las tarjetas de crédito y la verdad es que es una lástima porque es un beneficio muy interesante creo que es de los mejores usted tiene varios tipos de beneficios principalmente hay tres rubros muy grandes asistencia en vehículos asistencia en hogar y asistencia en temas de viaje ¿cierto? entonces por ejemplo le pongo un ejemplo yo antes hace muchos años tenía un tuinguito ¿cierto? un carro pequeño y en ese momento no tenía con qué pagar algunos de los daños una vez se me dañó en plena en plena manejada ¿cierto? los tuinguitos normalmente se les daña mucho los los soportes ¿cierto? pero tenía un soporte dañado y bueno se me dañó la bomba de gasolina un montón de cosas yo en ese momento en mi vida no tenía liquidez para pagar absolutamente nada no tenía ni siquiera cómo llevar el carro a un taller llamé al seguro de mi tarjeta de crédito porque sabía que lo podía hacer y me mandaron una grúa 100% gratis o sea absolutamente nada de costo me mandaron una grúa me llevaron el carro a un taller ¿sí? hasta ahí obviamente tampoco me pagaron la mano de obra pues pero me llevaron pero me llevaron el carro 100% gratis en la grúa que es un costo que normalmente puede valer no sé cuánto está cuánto está una grúa aquí en este momento 100 o 100 mil pesos no sé ¿sí? son 100 mil pesos que me ahorré en ese momento rico por yo tener una tarjeta de crédito ¿para qué voy a pagar sabiendo que puedo tener un beneficio? entonces asistencia de vehículos dependiendo de la denominación por eso la denominación es muy interesante la categoría entre más alta mucho mejor ¿cierto? entonces si usted tiene una clásica ahorita le voy a dar algunos truquitos para que empiece a para que empiece a subir de categoría ¿listo? entre mejor mucho más cobertura tiene entonces por ejemplo lo de las grudas solo lo tienen a partir del ahorro hacia arriba asistencia por ejemplo en choques temas médicos por ejemplo si usted se choca y necesita un tratamiento médico en el área nacional o en el área internacional tiene un seguro aprobado por X valor ya depende de la categoría 20 mil 30 mil 50 mil dólares todas las tres por eso es que te digo por eso respondiendo a la pregunta ahorita nuevamente de John todas por eso es que las franquicias son tan importantes porque son muy grandes entonces ya tienen convenios muy fuertes entonces todas póngale bajita la mano 20 mil o 30 mil dólares en gastos médicos en un accidente para el tarjeta viente si usted por ejemplo se queda hospitalizado cinco días en el exterior le pagan tiquete a un familiar suyo para que se vaya con estadía los cinco días para que pues hay muchos muchos beneficios en temas vehiculares en temas del hogar por ejemplo si usted se le se le inundó la casa que lo estaba hablando ahorita con creo que con ustedes se le inundó la casa y no puede amanecer en ella porque necesita hacer unos arreglos le pagan un hotel a usted y a su familia por cinco días máximo 200 y pico dólares en la noche que más al hogar asistencia al hogar bueno por ejemplo hay cosas hasta tan extravagantes que por ejemplo recordatoria hasta de fechas de cumpleaños pues eso lo hace Facebook pero si uno quisiera hasta podría llegarlo a hacer si me hago entender asistencia en reservas de hoteles de restaurantes pues como que yo necesito preguntarle a alguien allá hay un concierge normalmente eso ya viene para las categorías más altas para coberturas por ejemplo de viajes si tiene por ejemplo su maleta y se le extravió en el viaje ¿cierto? tiene una cobertura para eso tiene una cobertura de garantías de compras entonces por ejemplo si usted compra algo en internet y ve otro precio mejor de eso que compró con su tarjeta ellos le hacen el cashback o le dan la diferencia por ejemplo yo compré algo de 200 dólares y resulta que encontré eso tiene unas políticas pues como a los 4 o 5 días pero en ese periodo de tiempo encontré otro otro artículo igualito de la misma denominación del mismo estado de la misma marca lo encontré por 170 dólares y yo pagué 200 ellos me devuelven los 30 dólares ¿sí? ese tipo de cosas son cosas que yo debo aprender a utilizar porque son cosas que yo me estoy perdiendo y que ¿por qué me las voy a perder? pues si son cosas que yo ya estoy por tener las tarjetas de crédito bueno eso que estás hablando pues yo la verdad de pronto si lo conocí en los viajes donde te dice que el viaje te genera un seguro a nivel internacional pero en realidad lo que vos estás hablando eso es lo que a uno muchas veces lo llaman y le dicen bueno si usted da un porcentaje adicional o sea que se lo están vendiendo a uno como un servicio adicional pero lo que vos estás hablando pues en realidad si eso lo tienen todas las tarjetas de crédito todas las tarjetas que sean Visa, Master, Carriaman y Can Express tienen coberturas a nivel básico todas de asistencia a vehículo asistencia al hogar asistencia hospitalaria o de salud viajes también todas ya lo que varía según la categoría varía es los montos en los que está la cobertura y ya entre mayor sea la categoría le van dando más cosas ojo con el tema de los fraudes que es muy bueno que me preguntaste eso cuando usted lo llaman por ejemplo de esas franquicias de vengan es que lo estamos llamando de la franquicia ¿cómo es? franquicia Mastercard Visa American Express de entrada sepa que eso no es verdad porque las tres son competencia entonces si las tres son competencia es como si venga que eso lo estaba hablando ya con Daniel que es amigo mío del banco venga lo estoy llamando de Pepsi, Coca-Cola de Renault Mazda Chevrolet no tiene mucho sentido ¿qué quiere decir eso? que ellos compran bases de datos lo llaman y le tratan de vender una cosa puede que sea una estafa como puede que sea tratar de vender algo a través de la tarjeta de crédito ¿cierto? puede que no sea puede que no sea una estafa pero puede que sí entonces cuando lo llamen y le digan veas que lo estamos llamando de la franquicia American Express Visa Mastercard ya de entrada sepa que no lo están llamando a ninguna de las tres ¿listo? puede ser un fraude puede que no pero ya de entrada uno dice bueno ya sé que no es de ninguna de esas tres compañías hay cosas adicionales también uno muchas veces le venden cosas adicionales con la tarjeta de crédito un seguro pero hay cosas que usted solo por el hecho de tener la tarjeta ya tiene ya tiene derecho y eso ¿con quién lo consulta? con su entidad financiera llame a su entidad financiera venga ¿dónde puedo consultar? o en las páginas también aparece la entidad financiera ¿dónde puedo consultar los beneficios de mi tarjeta de crédito y las coberturas? eso aparece en todas o sea cualquier entidad financiera tiene que tener esa información disponible para el público ¿listo? vamos bien hasta ahí coberturas en temas de viajes por ejemplo el tema pues de la maleta si usted se si usted está enfermo en el exterior también tiene cobertura por ejemplo no es muy inteligente pagar esos temas de las assist cards que son los cuando no viaja que le ay que si te pasa algo médico créame que que con la si usted hace pues la diligencia normal si usted una tarjeta ya está cubierto por casi más que lo de las assist cards por ejemplo una que me pasó hace poquito que estuve en Miami bueno a principios de ese año estuve en Miami y renté un carro normalmente una cosa costosa el carro se renta por día ¿cierto? se renta por días según el modelo según la la cobertura si usted tiene una cobertura de seguros para el carro lo único que tiene que hacer es rechazar la cobertura que le ofrecen en la compañía que le dicen pues vea este es el seguro que viene con el carro usted no lo tiene que aceptar ellos van a tratar de hacerlo porque es mejor para ellos claro es más dinero pero usted no lo tiene que aceptar si usted no lo acepta y lo hace con su tarjeta usted está cubierto también ¿cierto? y yo por ejemplo con eso se ahorro para el 30% del costo de lo que es alquilar un carro en el exterior ¿sí? todo eso es para que lo sepan para que cuando vayan a viajar o cuando vayan a hacer alguna compra o alguna cosa sepan bien qué es lo que tienen de sus tarjetas de crédito para cómo las puedan aprovechar ¿cierto? ¿o no? pero realmente eso cubre gastos adversos tiene un valor máximo un tope por eso te digo que las categorías son importantes pero sí los cubre sino que ya por ejemplo te cubre gastos de accidentes hasta por un monto de 50 mil dólares por decir cualquier cosa ¿pero tienes que pagar el carro con la tarjeta de crédito? no necesaria bueno los carros sí por ejemplo no para todos los tipos de seguro tienes que utilizar la tarjeta pero para el carro casi siempre sí es decir pague el carro con la tarjeta de crédito pague el alquiler ¿sí? ahora ojo con eso eso si quieres ayúdame con el micrófono para que la gente también nos escuche budget en Colombia aquí tiene se puede rentar un carro en la Florida lo digo porque lo hice hoy no te reciben sino en dólares no te reciben tu tarjeta de crédito sino que te reciben en dólares ¿no te reciben la tarjeta de crédito? no te reciben en dólares ah bueno ya es un tema más de la compañía que renta pues es una estrategia ¿sí? pero yo te aseguro pues que ahorita a principios de año alquilé con mi tarjeta de crédito sin ningún inconveniente y es muy raro pues que no te reciban una tarjeta de crédito más si vas a hacer rentar un carro porque seguramente si lo rentas allá pues es improbable ah bueno porque es que ¿cuál es el tema? si uno va a rentar un carro es que uno es extranjero pues casi nadie renta siendo local ¿cierto? entonces si es extranjero lo más normal es que la forma de pago es la tarjeta de crédito ¿qué más? y lo otro que se suma es que cuando vos alquilás el carro o sea el que maneja es el que el que da la tarjeta de crédito entonces en realidad hay la responsabilidad dado el caso de que vaya a haber un accidente le cae directamente a la persona de la tarjeta de crédito ¿me entiendes? sí normalmente la cobertura aplica para la tarjeta bien es decir para la persona que es dueña de la tarjeta entonces es importante que todo ese tipo de tramitologías pues y cosas particulares de cada caso sean ustedes es decir sea su casa sea su carro sea su compra y no el ah es que yo compré mi tarjeta de crédito pero el que compró fue mi amigo tal ya ahí se vuelve muy complicado ¿es un problema también cuando tienes un segundo conductor? ¿el segundo conductor que da su logía? depende de la tarjeta depende de la tarjeta depende de la categoría creería que casi nunca porque normalmente cubre al tarjetaviente y a las personas que están en el vehículo bueno ya eso tiene sus mañitas pues cierto ya ahí habría que entrar a mirar el caso particular ¿listo? bien entonces vamos con tres temas de coberturas muy bien tenemos cuatro puntos y millas estadísticamente se sabe que casi el 40% de las millas se pierden es decir gente que no las utiliza ¿cierto? gente que no las utiliza gente que no saben ni que existen no saben para qué sirven cada que usted hace una compra y eso también está dependiendo de la franquicia cada que usted hace una compra con su tarjeta de crédito usted debe saber que usted está acumulando puntos entre mejor sea la categoría más puntos acumula por cada dos dólares en compras o por cada dólar en compra o por cada 1.5 dólares en compra usted tiene unos puntos que puede hacer yo estuve en Ecuador hace unos ¿qué? dos, tres meses no me acuerdo pagué con millas todo lo único que tuve que pagar fueron los impuestos pues que eso si no se puede pagar con millas pero el resto etiquetas y de vuelta todo con millas ¿sí? ¿por qué? porque yo tengo un buen uso de mis tarjetas de crédito ¿sí? es hacerlo de forma normal yo configuro mis débitos automáticos las compras que vaya a ser que tenga el efectivo en ocasiones por ejemplo compras que sean fuera de lo común o no los gastos normales pueden ir al mercado sino por ejemplo es que me voy a comprar esta ropa o alguna cosa que necesito tarjeta de crédito una cuota así tenga el efectivo y después voy y pago el efectivo porque todo eso me va sumando puntos historial crediticio millas con las millas ahí como están viendo en pantalla quiero que lo vean ahí rápidamente puedo comprar de todo pues puede ser experiencias viajes hoteles etcétera hay veces las aerolíneas sacan muy buenas promociones de comprar millas que también es una forma interesante ¿cierto? gift cards morrales viajes hay una licuadora para la abuelita bueno lo que quiera ¿cierto? le puse un vestido de novia no creo que haya que se haya comprado un vestido de novia pues por millas pero bueno no falta ¿cierto? el tema es que usted puede comprar según el catálogo de productos que le ofrezca la entidad financiera puede comprar una serie de cosas eso sí pues tampoco crea pues que que puede comprar todos los días toda hora no obviamente entre más utilice su tarjeta pues más posibilidades va a tener de utilizar las millas ¿listo? por allá atrás primero y después John Luis una duda en cuanto al uso del ASISCARD normalmente yo cuando viajo al exterior siempre hago hacer esa compra ¿hasta qué punto es viable la compra o por la aerolínea o por la por la aerolínea o por la página de ASISCARD pero no te entendí la pregunta ¿cuál es la pregunta puntual? porque lo que tú informas o lo que tú dices de que no es tan inteligente de utilizar porque es que la cobertura que te da la ASISCARD es una cobertura médica en gastos médicos que normalmente si tú te enfermas en el exterior por no tener pues un seguro una aseguradora porque normalmente tu seguro aplica para el territorio nacional también algunos seguros aplican para el territorio internacional pero no es lo normal entonces si te pasa algo los gastos médicos son muy suntuosos es como si usted fuera si usted se enfermara y no tuviera ni EPS ni póliza ni nada ¿cuánto le sale la dita al médico? le sale un muy buen billete ¿cierto? entonces ¿qué es lo que pasa ahí? que con la ASISCARD tú cubres ese riesgo yo pago 100, 200, 300 dólares lo que valga la ASISCARD para que si me pasa algo yo tenga un respaldo de X cantidad de dinero que es exactamente lo mismo que te da la tarjeta de crédito pues por eso te digo que si usted tiene una cobertura de 50 mil o 70 mil o 100 mil dólares en gastos médicos y le va a dar y la ASISCARD le da lo mismo o un poquito más pues realmente no tiene mucho sentido ¿sí? estamos bien sin embargo yo nunca me he enfermado en el exterior entonces no sé pues pero yo sí sé que estoy cubierto yo siempre averiguo antes de salir a viajar está pagando un seguro doble y de pronto si le pasa que se enferma pues va a tener más beneficios pero si no se enferma no porque usted no lo responde dos veces por el seguro es decir usted nunca puede recibir el beneficio dos veces usted puede pagar el mismo seguro pero si usted se muere una vez no le van a dar dos seguros de vida que pagó pues es como lo normal de las políticas de los seguros usted está asegurado usted se lo puede asegurar una vez por algo ¿sí? entonces no no creo que aplique ¿sí? bien John dime ¿cuál es el periodo que están disponibles las millas? o sea uno hace una compra uno se gana unas millas y cuándo depende también depende del caso particular casi todas están apuntando a que las millas no venzan o que los puntos no venzan pero no siempre y eso también lo utiliza mucho como argumento para fraude ¿sabes que sus millas se van a vencer y las tiene que utilizar? a mí me han llamado y me han dicho vea Luis es que usted tiene no sé cuántas mil millas y usted tiene que utilizarlas porque si no le vamos a imponer una sanción ¿cómo le paga el cuento? ¿y qué le vamos a imponer una sanción? yo no impóngamela yo no tengo ningún problema eso sí le canso de la tarjeta de crédito yo no tengo ningún problema a mí no a mí no ¿cómo van a imponer una sanción? es como si usted no reclama este baño gratis que se ganó entonces le cobro trescientos mil ¿como por qué? ¿a razón de qué? pues bajo qué ley o qué pues esos son los cuentos que utilizan pues como para engancharlo a uno no se quedan esas vainas usted no lo puede sancionar por no utilizar un premio pues eso sí muy malo que se lo pierda pero jamás lo van a poder sancionar es que no reclamó la lotería entonces se lo va a cobrar no pues no se puede listo este tema de beneficios de franquicias es bien chévere porque cada franquicia en particular saca como sus digamos sus cosas para servicios al cliente individuales entonces por ejemplo aquí se ve mucho el martes de visa ¿cierto? entonces los martes uno sabe que tiene un 30% de descuento en restaurantes y X y Y bueno martes por ciento de 30% de descuento de visa garantías extendidas esos lo sacan hay veces por temporadas hay veces por franquicias este tema que me gusta mucho lastimosamente lo tengo allí en la billetera ahorita pues se los muestro a los que están por aquí presencial cuando usted tiene hay ciertas tarjetas por ejemplo esta de Citibank con cierto a partir de platino hacia arriba que le dan a ustedes unos beneficios muy bacanos como el Priority Pass que es este que ven acá en pantalla ¿cierto? el Priority Pass es muy bacano porque te da acceso a salas VIP de aeropuertos y no te toca pagar absolutamente nada entonces yo cuando voy te da como 6 o 7 entradas al año con una persona adicional entonces yo cuando voy al aeropuerto entro a mi sala VIP no tengo que pagar nada incluso ni quiera tengo que pagar comida porque allá hay comida hay wifi hay salas para dormir hay televisión hay juego para niños hay de todo ¿cierto? entonces ahí usted ve a Lucho jugando no mentira no pero si tiene de todo pues tiene de todo lo que uno necesitaría básico en un aeropuerto que muchas veces uno es sufriendo por el wifi para comunicarse y ¿por qué lo tengo? porque tengo una tarjeta de crédito no tuve que pagar usted también lo puede comprar si el proveedor de T-PAS lo puede comprar si pero pues ¿para qué si me lo regalan con la tarjeta? ¿cierto? y cuando quiera otro proveedor de T-PAS por otro año voy y saco otra tarjeta y cancelo la anterior pues me parece más interesante ¿o no? ¿cierto? y yo me ahorro una buena cantidad de dinero paso muy bueno mi VIP por tener una tarjeta de crédito y manejarla bien es es un tema de saber cómo funcionan las cosas ¿cierto? ese proveedor de T-PAS si vienen pues no vienen todas las platinas vienen ciertas entidades bancarias no con todas por ejemplo Citibank es una de ellas ¿cierto? y yo usualmente estoy averiguando de los temas para poder aprovechar los mejores beneficios por ejemplo en Estados Unidos no sé si de pronto en México que es muy cercano a Estados Unidos hay temas muy interesantes como por ejemplo que le dan a usted por suscribirse con una tarjeta de crédito es decir por sacar una tarjeta de crédito le dan unos bonos en millas 15 mil 20 mil 30 mil millas le duplican las millas le triplican las millas y eso es muy bueno porque eso es casi que un viaje gratis ¿cierto? por ejemplo de aquí a Ecuador que no es lejos yo me gasté como ¿qué? 28 mil millas creo más o menos y de vuelta ¿sí? entonces es un viaje gratis por casi que es un viaje gratis a un lugar relativamente muy lejano puede ser nacional también si usted quiera ¿por qué no? ¿cierto? pilas con eso entonces las franquicias tienen varios beneficios que usted puede aprovechar y que usted puede realizar de forma frecuente ¿listo? vamos con el que sigue número 6 este es muy bacano y a este sí quiero que le pongan atención en pantalla compras de cartera compras de cartera resulta y acontece que las tasas de interés como le dije yo ahorita al inicio en promedio pueden estar por el orden del 26 al 30% efectivo anual es decir si usted si usted tiene mil dólares en gasto y los pagan un año más o menos pagaría el 30% por esa compra o sea 300 dólares más pues no es exacto así pero pero como para que tenga una idea redondeada ¿listo? entonces vamos a mirar aquí en pantalla un ejercicio sencillo yo siempre 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 o por lo menos en la gran mayoría de las veces que tengo una tarjeta de crédito si tengo cupo puedo comprar cartera con ese cupo ¿listo? entonces para yo comprar cartera necesito pues digamos que lo normal es que yo tenga dos tarjetas de crédito ¿listo? para que para que el truco funcione ¿sí? entonces supongamos que yo hice una yo hice una compra y compré una ropa y me gasté 500 dólares en ropa pues voy a hacer un ejemplo de una persona que gasta ahí cualquier cosa ¿listo? y después me compré un celular que vale 700 dólares y después salí a comer y me salió a 100 dólares la comida bueno un ejemplo cualquiera entonces ahí tengo 6 y 7 1300 ¿cierto? y a esto lo diferí a 7 cuotas está 5 y está 6 no sé me estoy inventando el ejemplo cualquiera entonces yo por esos 1300 dólares voy a tener que pagar ¿a qué tasa? al 26 o al 30 que pues dependiendo de la tarjeta de crédito supongamos que es al 26 entonces yo tengo que pagar esa tasa ¿cierto? en esas cuotas ¿yo qué puedo hacer? si tengo otra tarjeta que tenga mínimo de cupo por ahí unos 1500 dólares ¿cierto? que porque aquí están 1300 en deuda yo puedo comprar cartera eso sí esta tarjeta tiene que ser de otro banco ¿listo? o de otra entidad financiera porque una cartera pues en la misma entidad financiera pues no te va pues no no es conveniente para la misma entidad financiera venderte el mismo crédito más barato ¿si? pero si yo tengo la tarjeta la tarjeta de crédito con otro cupo puedo pasar estas compras las puedo pasar acá diferirlas a un plazo puede ser al mismo plazo incluso 6 pero como es compra de cartera casi todas las tarjetas tienen según la denominación si es American Express verde o azul o oro o platino o blanco o no sé qué tiene una tasa ¿si? entonces pero normalmente es muchísimo más baja que la tasa normal de la tarjeta de crédito que es el 0.9 el 1% yo una vez incluso compré una al 0.7 que es un crédito buenísimo pues al 0.7% bajo las condiciones nuestras es un crédito buenísimo ¿cierto? muy barato ¿cuál es el riesgo de utilizar este tipo de transacciones? casi siempre es más un comportamiento personal es decir si usted es una persona que no se comporta bien financieramente corre el riesgo de comprar cartera liberarla a otra tarjeta y volver a rayar tarjeta hasta que llenó esta y quedó con las dos deudas ¿si? pero no es culpa de la tarjeta de crédito ¿cierto? es como si yo cogiera un martillo y empezara a dañar todo vía lab ¿es culpa del martillo? no ¿cierto? fui yo entonces no le eche la culpa a la tarjeta de crédito de su comportamiento financiero de sus hábitos financieros más bien revísese un poquito si de pronto tiene si tiene algún tipo de digamos de falta de control emocional o algo por el estilo empieza a revisarse desde donde viene ¿cierto? ya esos son otros temas pues un poquito más profundos no tan técnicos como la tarjeta de crédito pero si es muy importante porque si usted tiene un mal hábito créanme que la tarjeta de crédito lo único que va a hacer es apalancarle ese mal hábito ¿cierto? entonces va a ser peor para usted pero si usted lo utiliza bien eso es una maravilla eso es una belleza ¿sí? entonces usted puede comprar cartera y mire que va a pagar mucho menos interés comprando cartera caso número dos se lo pongo aquí bien sencillito ¿qué horas tenemos? super ya vamos a terminar caso número dos supongamos que yo compré cartera con este los mil trescientos ¿sí o no? y tenía un cupo de dos mil entonces me quedan setecientos libres ¿me dice entender? ¿sí? me quedaron setecientos en este y volví y compré alguna cosa con este porque me dio pues no sé volví y compré unos zapatos que me costaron trescientos dólares entonces resulta que esta compra de cartera está al cero punto ocho pero esta está al veintiocho ¿cierto? entonces ¿qué hago yo? compro cartera con este y volví y quedan las mismas ¿me dice entender? ¿cuál es el riesgo de ese tipo de transacciones? que yo tengo que estar o sea yo tengo que ser juicioso con mi dinero porque si no yo me creo esa falsa digamos esa falsa situación de que nunca toque pagar ¿sí? de hecho yo podría hay una práctica que es mal vista desde el punto de vista financiero y te pueden sancionar después de muchas veces pero lo que le llaman el jineteo y es yo compro cartera y compro cartera y compro cartera y compro cartera y me la paso comprando cartera y nunca pago pero eso pues digamos que te puede dañar el scoring crediticio ¿sí? pues uno lo puede hacer en una situación de iliquidez hombre es que este mes no tengo con qué pagar la cuota de X entonces voy a hacer un avance listo ahí está bueno maluco pero hizo el avance listo va y paga y el otro mes usted sabe que de pronto en 3 o 4 meses es capaz de solucionar esa situación coyuntural entonces el otro mes de ese avance como ya tiene como ya tiene ese gasto en su tarjeta de crédito compra cartera ¿cierto? entonces ya ahí se ganó un mes y pico ¿cierto? y si de pronto vuelve y la compra ya 3 o 4 veces ya ahí ya ahí si el sistema empieza este man lo que está haciendo aquí es otra cosa y te pone un reporte pues ahí negativo pero ahí lo que te estás ganando es tiempo tiempo sin embargo esa cuota mensual te la van a saltar allá y te va a cobrar un interés que no va a ser el interés de allá pero si te lo va a saltar eso es bien importante supongas que yo me yo me hice una base por 2 mil dólares ¿sí? porque tenía que pagar x o y así urgente y no tenía de donde más entonces compré cartera de los 2 mil dólares tan pero por esa compra de cartera igual a mí me van a cobrar un pedacito ¿sí? entonces en el mes siguiente va a ser los 2 mil dólares más el interés entonces que yo ya no va a ser 2 mil dólares sino 2 mil 15 dólares entonces el otro mes yo ya no veo 2 mil sino 2 mil 15 y si lo hago así pues siempre se me va a incrementar la deuda aunque mi flujo de caja va a permanecer muy bueno entonces ¿para qué se utilizan ese tipo de situaciones? para situaciones de liquidez en las que mi flujo de caja mi dinero disponible mensual esté muy ahorcado y yo necesite liberar un poco por eso es bueno tener tarjetas y yo con tarjetas no tengo que ir a preguntarle a nadie ni hacer estudios ni pues una vez las tenga obviamente no tengo que ir a nadie me tiene que hacer un estudio de crédito yo simplemente voy a mi cajero o a mi banco mira necesito hacer un avance por tanto ya pero eso son situaciones específicas, particulares no le estoy diciendo que se la pase comprando cartera toda la vida ¿cierto? porque de pronto es que Lucho me dijo allá envíala ok yo no le he dicho eso ¿listo? ojo con eso ¿entendido el ejemplo? muy bien no vuelva a pagar intereses están lentos con tarjetas de crédito muchachos es una literal pendejada bien y el último tip que le puedo dar es no las use como las usa todo el mundo que todo el mundo lo que hace es pagar el no sé pagar el mercado pagar el viaje y lo difieren a 28 cuotas y el otro a 15 y el otro a 15 y las pagan a la máxima tasa ¿para qué pagarlas a la máxima tasa si la puedes pues comprar cartera? pues no tiene para mí no tiene sentido de pronto si tiene mucha plata para votar pues hágale muy bacano pero no tiene mucho sentido saber que yo puedo comprar cartera al punto 8 al punto 9 al 1 al 1 al 1.2 y pagarlas al 1.8 o al 2 o al 2.3 pagando más del doble de intereses ¿qué opinas tú de sacar tarjetas de crédito en el exterior? ¿es eso posible? es decir es posible si yo la saco en Estados Unidos te toca demostrar como en cualquier como en cualquier entidad financiera te toca demostrar ciertos ingresos pero si lo vas a hacer en el exterior tienes que tener por lo menos una cuenta en el exterior que tengas ingresos en el exterior porque para yo hacerlo en Estados Unidos me van a pedir movimientos en Estados Unidos o de pronto puede que sí sea un poquito más engorroso el trámite pero puede que sí lo tengas como que te pidan certificación o de pronto una carta de certificación del contador certificado de ingresos y retenciones pero digamos que lo normal sería tener una cuenta en ese lugar ¿cierto? y sí sería una buena idea porque normalmente en Estados Unidos es donde uno encuentra los mejores beneficios pues uno ya encuentra en temas financieros y bancarios unas cosas hermosas para cerrar entonces esta charla muchachos ¿les gustó? es bien importante que ustedes aprendan a utilizar las tarjetas de crédito ojo con eso para cerrar les voy a dar como unas buenas prácticas ¿cierto? recomendaciones el tema del débito automático o sea háganlo porque es fácil de manejar es fácil de no es muy difícil no es muy peligroso ¿sí? es sencillo de manejar con eso traten de digamos de utilizar su tarjeta de crédito sin utilizar los intereses o sea una cuota etcétera etcétera de la mejor digamos lo más posible ¿por qué? porque entre usted más utilice su tarjeta de crédito la entidad financiera digamos de forma unilateral poco a poco le va a ir incrementando su cupo ¿sí? y a medida que le incrementa su cupo yo voy con la pregunta de allí usted eventualmente va a poder pedir un cambio de tarjeta porque ya los cupos que usted tiene ya corresponden a una tarjeta más de mejor categoría entonces usted va a poder subir de categoría vamos con la pregunta de allí Luis hay personas por internet que les gustaría que dieran un pequeño resumen acerca de qué te refieres con comprar cartera o qué es comprar cartera bueno súper buena la pregunta ya voy contigo bien chévere devolvámonos acá rápidamente cuando yo hablo de comprar cartera me refiero que no lo expliqué no lo definí y eso es bien importante me refiero a que yo necesito pasar mi deuda de una entidad financiera a otra entidad financiera entonces cuando yo hablo de compra de cartera básicamente lo que estoy haciendo es transferir transfiriendo a quien le debo la plata se la debo a A o se la debo a B ¿sí? entonces otra vez un ejemplo sencillo permítame me borro aquí rápidamente señor sí claro tengo algo que se suma a eso vos hablas de compra de cartera de una tarjeta de crédito a otra tarjeta de crédito pero cuando es una entidad financiera que te compra la cartera de la tarjeta de crédito ¿sí me entiende? normalmente lo que hacen las entidades financieras usted puede comprar tarjeta con o sin tarjeta de crédito o sea no es una obligación pero lo que hacen las entidades financieras normalmente es que a través de la compra de cartera le adjudican una tarjeta de crédito ¿con qué finalidad? que usted la utilice pues claro porque saben que el comportamiento financiero va a ser de utilizarla entonces les conviene ¿sí? entonces supongamos que yo debo estos son estos son estos son deudas con bancos si de pronto la deuda es con mi abuelita con mi primo con mi amigo no clasificaría a menos por ejemplo supongamos que yo debo mil dólares ¿sí o no? y se los debo al banco al banco A este es el banco A ¿cierto? y supongamos que le debo dos mil dólares a un amigo entonces ¿cómo haría yo para bancarizar esto? pues este no hay que bancarizarlo porque ya es del banco ¿cierto? pero este yo podría hacer un avance por dos mil dólares con mi tarjeta de crédito pagarle a mi amigo ¿cierto? y ya quedaría bancarizado ¿qué hago con eso? esta es la deuda ¿de cuánto? de tres mil dólares ¿cierto? esa es mi deuda listo voy a comprar cartera comprar cartera es que yo le digo a otra entidad o la entidad me ofrece muchas veces sin necesidad yo decirle ve que te quiero comprar cartera cuando le digan te quiero comprar cartera es transferir la deuda de ese banco al banco de ellos si tú tienes una deuda con el banco de Panamá ¿cierto? entonces con ese banco vamos a transferirla para el banco BBVA eso es una compra de cartera entonces ¿qué hace el banco? le manda un chequecito al banco A por tres mil dólares y usted ya en el banco A queda saldado ¿cierto? y ya queda con la misma deuda pero en el banco B ¿cierto? entonces en este momento usted ya tiene la misma deuda pero en otra entidad ¿pero cuáles son los beneficios? que normalmente pues en este usted tenía unas tasas de interés normalmente le van a reducir la tasa de interés ¿cierto? es decir que usted puede controlar su tasa de interés a una mucho más bajo estábamos hablando de un 28 normal que se maneja en las tarjetas de crédito podemos pasar a un 10, 12, 14% efectivo anual que es la mitad ¿cierto? ¿pero en cuánto tiempo lo va a pagar? depende de lo que usted quiera también usted puede usted puede negociar plazo normalmente lo que hace la entidad financiera es ampliarle el plazo para que su flujo de caja baje es decir para que pague menos cuotas mensuales pero cuando usted amplía el plazo termina pagando más intereses casi siempre ¿cierto? entonces tiene que tener cuidado con ese tipo de cosas ¿y eso se puede cancelar lo que se llama a uno capital o simplemente una sola cuota? sí no hay ningún tipo de penalidad porque eso antes lo penalizaban ahorita no usted puede pagar usted lo definía 36 cuotas y lo pagó en dos no tiene ningún problema ni le pueden cobrar ningún tipo de multa no es bueno por lo menos en Colombia no sé si en otro lado pero sería muy raro porque es que pues lo van a multar usted por por un buen comportamiento financiero si usted paga antes le mejora su scoring esto de comprar carteras es muy bueno para su scoring crediticio porque su scoring crediticio tiene que ver mucho con cuando hablo de scoring crediticio hablo del historial financiero que usted tiene frente a los bancos se haga cuenta que cuando usted lo cuando usted lo están calificando por ejemplo en los colegios en las universidades usted lo califican con los parciales ¿si o no? los bancos lo califican usted con su historial crediticio ¿si? esa es la calificación entonces es bueno para sus calificaciones bancarias comprar carteras porque no son créditos rotativos no son créditos variables sino que son créditos fijos entonces es más predecible entonces para el banco es mejor entonces le va a prestar más ¿si? tiene un montón de beneficios adicionales ¿listo? por acá pues una pregunta normalmente cuando uno hace compras de cartera o préstamos los plazos normalmente son largos es decir mínimo 18, 24, 36 meses ¿si? y digamos el hábito personal en mi caso es comprarlo a uno dos tres a lo sumo seis meses cuando hablas de compras ¿o qué? es correcto ¿qué pasa con eso? ahí digamos hasta qué punto es buena idea la compra de cartera ¿perdón? hasta qué punto es buena idea la compra de cartera cuando uno tiene el hábito de comprar en plazos cortos la compra de cartera no es buena ni mala el bueno ni malo es usted ¿si me vamos a entender? o sea la compra de cartera es la compra de cartera la tarjeta es la tarjeta no le ponga calificativos ¿qué tan bueno? depende de usted ¿cierto? ¿qué pasa? yo personalmente prefiero comprar cartera al mayor plazo posible en aras de que mi liquidez se mantenga muy bien frente a mi scoring es decir cuando si yo necesito endeudarme por X o Y para comprar algo para hacer un negocio para invertir en algo mi liquidez me lo va a permitir porque eso lo miran los bancos ¿si? me permite si de pronto en algún momento si yo compro cartera y lo edifería a 48 plazos 48 cuotas a 50 dólares por plazo ¿cierto? yo puedo pagar más de los 50 ¿cierto? y me va a reflejar mejor comportamiento financiero si en algún momento no puedo pagar más de 50 porque me pasó cualquier cosa pues qué bueno que solo me toca pagar 50 ¿me hago entender? digamos que yo lo miro mucho en términos de liquidez y es mucho mejor en términos de préstamos ¿va a pagar más intereses? depende porque yo perfectamente puedo diferirlo a 48 cuotas y abonarle a capital los próximos 6 meses y salir de la deuda pero si necesito liquidez la voy a tener que es lo que mucha gente no mira muchas veces si necesito dinero disponible y yo estoy pagando cuotas de 3.500 dólares ¿adivine qué me va a decir el banco? no porque si usted está pagando cuotas de 3.500 dólares eso no es mucho dinero y si usted solo se gana 4.500 y su banco le mira el nivel de endeudamiento que es su nivel de ingresos versus el nivel de cuotas que usted tiene que pagar ¿me hago entender? entonces el nivel de liquidez es súper importante ¿algo más? ¿por acá? usted ahorita hablaba que es importante utilizar bastante la tarjeta para acumular millas y para todos los beneficios para que tenga historial sobre todo porque cuando usted necesita plata del banco usted tiene que tener historial si usted no tiene historial es como hola Brian préstame 50 millones de pesos yo no sé quién es usted no sé qué hace nunca le he prestado nunca he tenido un comportamiento financiero ¿adivine qué le van a decir? no ¿qué más? por ejemplo yo tengo mi dinero en el bolsillo ¿cierto? ya tengo mi fecha de corte en la cabeza ya sé que puedo utilizar la tarjeta hoy chip te lo puedo utilizar no sé en el mercado y salir de ahí y pagar en ese mismo instante o debo dejar pasar un día o apenas se factura porque no te va a reflejar inmediatamente es decir si tú pagas el mercado seguramente tú no vas a ver ahí en tu pues ya con la tecnología es muy fácil porque yo tengo mi aplicación en el celular casi todos los bancos tienen y si yo utilizo una tarjeta de ese banco y tengo mi cuenta con ese banco pues no es sino dos o tres clics y yo puedo pagar el único riesgo que usted está corriendo ahí es el riesgo de que se gaste la plata que acabo de utilizar que por eso ya es un tema más comportamental pero de resto hay un lapso de tiempo en el que usted compra y en dos o tres días le aparece la factura pues la transacción ¿cierto? siempre y cuando ya esté la transacción usted lo puede pagar y no tiene ningún problema y lo hace una cuota se ganó se ganó se ganó los puntos del mercado ¿cierto? y no tiene ningún costo adicional para usted ¿si? listo muy bien yo pienso que ha sido una súper buena charla el día de hoy creo que hemos cubierto muchísimos temas muy interesantes para todos para todos los que nos están viendo a través de redes todas las plataformas de vía recuerden pues vamos a estar trabajando también otros temas bien bacanos gratuitos luego vamos a tener algunos temas pagados de temas de inversión de temas de manejo de dinero temas de administración de capital esto es uno de los temas que me parece muy chévere porque tiene un montón de beneficios que casi nadie utiliza ¿cierto? entonces bueno muchachos espero que les haya gustado les haya servido aplíquenlo último tip antes de cerrar si quiere eliminar su cuota de manejo no siempre va a funcionar pero hay veces que funciona llame a su entidad financiera y diga que la quiere cancelar porque su cuota de manejo está muy costosa no es para que lo haga de una forma irresponsable ni que se lo haga todos los días ni a toda hora pero normalmente lo pasan a servicio al cliente y se puede negociar ¿listo? no abusan de esto no es un tema para usar pero hay muchas cosas que realmente se pueden hacer y que ustedes pueden tener muchos beneficios a través de tarjeta de crédito espero que les haya gustado muchachos muchas gracias nos vemos en la próxima oportunidad ¿qué es ser un embajador VIA? es luchar por el cambio dar sin pedir nada en retribución ama a VIA Lab por lo que ha hecho por él está dispuesto a seguir aprendiendo y desea ser parte de un grupo presencial y virtual para conocer gente maravillosa y emprender en una comunidad internacional no solo es inscribirse sino involucrarse con las necesidades de la comunidad emprender y brindar ayuda social a la gente de escasos recursos ¿qué beneficios tienes como embajador VIA? mentorías masivas gratuitas por nuestros docentes líderes precios especiales para embajadores hasta 20% de descuento en cursos presenciales y eventos oficiales acceso a nuestro directorio oficial de embajadores donde podrás ponerte en contacto con otros embajadores de tu zona y de toda Hispanoamérica ¿cómo ser embajador VIA? realiza una única donación que ayudará a la fundación a costear el software y actividades que permitan a los embajadores conocerse educarse y aliarse para emprender juntos te esperamos en la comunidad de emprendedores más grande de toda Hispanoamérica V-TING-DOO ¿Qué es ser un embajador VIA? es luchar por el cambio dar sin pedir nada en retribución ama a VIA Lab por lo que ha hecho por él está dispuesto a seguir aprendiendo y desea ser parte de un grupo presencial y virtual para conocer gente maravillosa y emprender en una comunidad internacional no solo es inscribirse sino involucrarse con las necesidades de la comunidad emprender y brindar ayuda social a la gente de escasos recursos ¿Qué beneficios tienes como embajador VIA? mentorías masivas gratuitas por nuestros docentes líderes precios especiales para embajadores hasta 20% de descuento en cursos presenciales y eventos oficiales acceso a nuestro directorio oficial de embajadores donde podrás ponerte en contacto con otros embajadores de tu zona y de toda Hispanoamérica ¿Cómo ser embajador VIA? realiza una única donación que ayudará a la fundación a costear el software y actividades que permitan a los embajadores conocerse educarse y aliarse para emprender juntos te esperamos en la comunidad de emprendedores más grande de toda Hispanoamérica Be Think Do ¡Gracias!